Toda la población se enfermó, la parte baja. Todos los vecinos de acá dijeron que la COVID ha llegado con fuerza, pero no era eso, era el tema del derrame de petróleo. Lamentablemente los vapores del hidrocarburo fue inhalado por niños, por mujeres, por ancianos que presentaron vómitos, presentaron ardor en los ojos y presentaron problemas pulmonares en los días posteriores, porque nadie se imaginó que era un derrame de petróleo. Tanto así que al día siguiente salí a hacer mi faena de pesca a 200 metros de la orilla nomás y empecé a llegar el petróleo. Gracias a Dios mis amigos salvavidas estaban esperándome porque vieron que yo estaba saliendo medio raro por el proceso del desmayo. Llegué a la orilla y tuve que echarme como 30 minutos para descansar. El mismo día sentimos dolor de cabeza, no podíamos estar en nuestra casa porque era fuerte el olor, nos dolía la cabeza y había momentos en que nos mareábamos. Todo lo que vivimos por acá sentimos eso, la mayoría, nosotros como somos vecinos unidos salíamos a preguntarnos al vecino cómo estábamos todos y todos decían lo mismo, que sí, esos son los síntomas que se está dando. Como usted puede ver acá, estamos cerca, cerca, cerca a la playa. Esta era nuestra vida, que de nosotros, acá nosotros pescábamos. Hay personas que por el tema del COVID han presentado problemas de salud a raíz de, muy probablemente, de la inhalación de los vapores del hidrocarburo y piensan que es COVID. Entonces, ahorita, en cuanto a los pulmones, en cuanto a ese tipo de enfermedad, es un poco complicado porque cualquier cosa pulmonar te dicen que es COVID. El problema de la salud se va a intensificar no solamente por ellos, sino por las personas que han puesto a trabajar con implementos inadecuados y cuando han tenido implementos adecuados sin un adecuado asesoramiento. Hemos visto directamente, no nos han contado porque vivimos en la zona, cómo la gente se limpiaba así, con todo esto lleno de petróleo.